¡Ay, estoy súper, súper feliz, Mario! Tú siempre estás feliz, Flavia. Ya, pero es que me han invitado a la clase de los peques para leerles un cuento. Y después vamos a hacer un debate. ¿Un debate? Después de leerlo, pues cada uno puede dar su opinión sobre lo que ha hecho el protagonista, o si están de acuerdo con ello, o si se creen al resto de personajes, o cualquier opinión que sea distinta a las demás. ¡Qué interesante! ¿Y todos pueden opinar? ¡Claro que sí! En eso consiste un debate. Escuchan y opinan. Así se aprende mucho. Cuando era pequeño y veíamos una peli con mis amigos, pasaba lo mismo. ¿Debatíais? Sí, nos peleábamos para ver quién conseguía el papel del prota. Pero tú sabes que para debatir hace falta pensamiento crítico. ¿Pensamiento qué? Míralo. Hablar de pensamiento crítico significa que tenemos la capacidad de recoger, analizar y comparar las informaciones que recibimos para llegar a una conclusión lo más acertada posible y tomar decisiones. Casi todas las resolvemos de manera automática, menos las más importantes. Tenemos que escuchar a los demás y hacernos preguntas antes de tomar una decisión. ¿Será cierto? ¿Qué haría yo en esa situación? ¿Quién me lo cuenta? Desarrollar habilidades de pensamiento crítico e investigar antes mejora tu capacidad de resolver problemas. Las personas con grandes habilidades para el pensamiento crítico siempre están dispuestas a cuestionar sus ideas para conseguir la mejor conclusión. Cuanta más información consigamos y más la comparemos, mejores resultados obtendremos. Y no pasa nada por tener una opinión distinta. Seamos tolerantes y lo serán con nosotros. Aquí tienes algunos consejos para desarrollar el pensamiento crítico. 1. Identifica el problema. ¿Por qué pasa esto? 2. Investiga. Busca información y compárala. Selecciona la información. ¿Es segura? 3. Haz preguntas. ¿Me falta algo? 4. Encuentra la mejor solución entre todas las alternativas posibles. 5. Prueba antes tu solución. 6. Analízala. ¿Has resuelto el problema? Tenías razón, Mario. Por supuesto. Siempre la tengo. Bueno, tampoco te hagas tanto el chulito. Pero es verdad que la mayoría quería ser el protagonista. Aunque lo más interesante fue que... Que el malo era el prota de la peli. Para nada. Lo más interesante es que todas participaron y todos daban su opinión. E incluso plantearon soluciones distintas para resolver lo que le pasaba a los personajes del cuento. ¿Todo eso lo hicieron sin comer palomitas? La verdad es que luego sí que comimos palomitas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.